Vamos a hacer un soporte de agarre. Los materiales que necesitamos son una botella plástica, velcro, bisturí y silicona líquida. Cortamos la botella hasta quedarnos solo con la parte del agarre. Aplicamos pegante en el reverso del velcro y lo pegamos en el agarre. Así queda el soporte y puedes utilizarlo con diferentes dispositivos. En este caso lo haremos con un dispositivo Moodle.